La potencia romántica Chiquilla bonita tú eres para mí Chiquilla bonita yo soy para ti Esta noche yo te quiero invitar A ver un pasado tal vez a bailar Iremos al cine después a cenar Y más tarde si te iremos a bailar Chiquilla bonita tú eres para mí Chiquilla bonita yo soy para ti Y luego después del par Iremos a descansar Y luego toda la noche No nos dejaremos de amar No nos dejaremos de amar No nos dejaremos de amar Chiquilla bonita tú eres para mí Chiquilla bonita yo soy para ti Esta noche yo te quiero invitar A ver un paseo tal vez a bailar Iremos al cine después a cenar Y más tarde si te iremos a bailar Chiquilla bonita tú eres para mí Chiquilla bonita yo soy para ti Y luego después de amar Y luego después del par Y luego después del par Y iremos a descansar Juntos toda la noche No nos dejaremos de amar No nos dejaremos de amar No nos alejamos No nos dejaremos de amar Gracias.